voy a ir a la misión voy a ir a la misión, si un Posh un Posh que gira un poco trombólico hola gracias guerrillero sí lo perdí me perdieron de vista, menos mal ok, sí tengo que entrar ¿no? hostia no se juega ¿quién es este imbécil? carajo ahí hay otro no se lo dejaron hechos polvo no los matara joder no hay nada más que coger por aquí si aquí había otra nota era aquí una buena forma de bueno, no es la mejor forma de desactivar la bomba la bomba la alarma o la pipa otra por aquí huy, yes me da que están haciendo cosas ah, mira, hay un tío vivo es muy buena es muy buena coño de nuestra capacidad porque los verdaderos ya nos tienen la fuerza y convicción de vernición reconstruir el paraíso qué carajo está pasando joder vas a seguir amenazándome con morir como si eso me asistara a ver ya por favor ¿quién carajos eres? Dani de libertad ¿la pequeña Montero? ¿la pequeña Montero? maldito Philly necesito hablar con tu padre Clara quiere hacer un trato el nombre de Clara no vale por aquí trabajas para Clara García tú eres la hija de Carlos Montero no me mates, por favor ¿a dónde fue tu teniente? promete que no me matará ¡cayo Villarreal! ¡cayo Villarreal! la isla privada de José ¿tienes lo que buscas? no pero con esto basta ¿y él? él le va a decir a su jefe José Castillo que voy a matar a sus tenientes uno por uno por diversión luego liberaré a todos los parias que trabajan con ese tabaco de mierda eso será por mi pueblo y al final le dirá a José que le rajaré la garganta justo aquí y eso será por mí he podido notar que se han arreglado que se han arreglado lo hace que tú bien parece que encontraron los cuerpos que rebanaste los militares nos están... ¿Jali? ¡Está matando el de la puta izquierda! ¡Coño! ¡Sigan detrás! ¿Vale? ¿Vale? ¿Vuelta este? Listo, ¿no? ¿Se contó aquí? ¿En serio? Vienen por la... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venemos! Coño, si tengo... Las ligeras estas. Esto es un buen calibre para derribar helicópteros. ¡No, no, no! ¡Vamos! Son munición, munición, pues la necesito. ¡Vamos! 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 ¡Que lista! ¡Pero anda que pase! ¡Vamos! Eso salió muy bien, ¿no? ¡Arre! Ay, bien. Creo que los perdimos. Sí, estamos a salvo. ¿Montas bien? Tú no lo haces nada mal. ¿Dónde aprendiste a disparar así? En la academia militar, de adolescente. Ah, eso nos servirá. También preparo mojitos buenísimo. Tendré que probar uno para creerte. Llevo semanas tomando solo la mierda de la fosa séptica de Philly Haré como que no escuché lo que dijiste ¡Quieto! Para ahora Oh, si yo sprinto ya sprinta, perfecto Se ve que Castillo complicó bastante las cosas por aquí El verdadero problema para nosotros es José, su sobrino A ese infeliz le decimos Napoleón el pequeño ¿Napoleoncito? ¡Qué lindo! El nombre es lo único lindo que tiene Los Montero llevan 200 años en esta tierra Pero ahora él convirtió todo en campamentos de esclavos por ese divino de mierda José explota a los nuestros a punta de pistola Ese come mierda se llevó a mi papá Estuvo en esos campos durante mucho tiempo Se enfermó por el veneno, aunque jamás lo atribuirá Ahora papá encabeza una pequeña revolución por su cuerpo Necesitarás a libertad si quieres detener a Castillo No eres la primera persona que me dice eso Pero papá tiene su orgullo Y solo confía en los de su propia sangre O eres Montero o no eres nadie En otras palabras, dices que estoy jodido No lo sé Tienes algo distinto No eres como los otros que Clara envió Tal vez le caerás bien ¿Qué tan lejos está tu campamento? Está cerca ¿Tienes prisa? No, no, está bien Así hago algo de ejercicio Descartillo se lo está haciendo el caballo Desgraciado Bueno, porque tú te tenías que dejar el culo Bueno, yo voy a enfundar el arma ¿Qué pasa? Ya estás en el oeste, guerrillero Espada y el héroe Me alegro de verlos Fue fácil encontrarla, ¿no? Fue todo un problema Pero para tu suerte es bueno Bueno, llegan a tiempo El jefe prepara la cena ¡Eso, eso, eso! Dale, papá ¡Eso, jefe, claro que sí, conmone! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Bueno ¿Dónde estabas? Explorando Mentira, ¿y este? Me llamo No te pregunté a ti Tranquilo, papá Es Dani De libertad Me importa una mierda libertad ¿Y qué pasó con la venda? Papá, fíjate bien Aquí todos son granjeros, no guerreros ¿Quieres que Chorizo acabe con Napoleón el pequeño? Oye, oye, oye No metas a Chorizo en esto Nuestra gente debe aprender a ser guerrillera Camila Con nosotros Por eso estoy aquí No pareces un guerrillero Tienes pinta de turista Si el turista nos jode Será tu culpa, Camila Le agradas Bienvenido a la finca Montero, héroe Vamos Chorizo Guárdalo para el postre Anda ¿Quién? Tercera Tercera persona ¿What the fuck? Habla con el capatán en el escritorio Para construir instalaciones para tu campamento Construye y mejora las instalaciones del campamento Para acceder a varios beneficios Y desbloquear diferentes especializaciones Según tus necesidades Ok Chorizo El peludo amigo de Philly Quiere un festín fantástico Mira esta perfecta salchichita Quiero conseguirle algo delicioso Una comida digno de un príncipe cachorrito En su día especial Carne de cocodrilo Frijoles negros Agua de rosa Ahora te di la comida de chorizo Voy a darme una vuelta Ya tengo todo Imagínate si he farmeado Imagínate Si he hecho cosas O sea Pati, chorizo ¿Quién es un buen chico? Él es un buen chico ¿Puedo? ¿Puedo acarizarle? Chorizo tiene algo que demostrarte ¿Dónde está? ¿Qué es? Deberías irlo para averiguarlo Vamos a hacer toda la línea de misiones de chorizo Es que Vamos chorizo Vamos chorizo ¿Qué pasa? ¿Qué tienes ahí? ¿Es para mí? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué es esto? Hostia Oh chorizo Es reggaetor actual Oh chorizo Chorizo ¿Qué has encontrado? A ver ¿Otro regalo? Chorizo No te tienes Tienes que molestarte chorizo Carne de pato Carne de judía Carne de liebre Así que tienes reservas por todos lados guerrillero ¿A ti? ¿Esto qué? Chico listo Interactuar Esto es para jugar lo del DLC DLC que no tengo Así que Lo tendré Lo que pasó en Maceo Fue algo más que un maldito Perfecto Coño ¿Nos estuviste escondiendo todo esto? Oh Coño Tú sí que me consientes Oh chorizo Ven ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Sabes sobre esto? Pero claro Seguro que él te ayudó a robar toda esta mierda Eh No Es la primera vez que me pongo en tercera persona No sé cómo me puse Creo que es el campamento solo Chorizo ¿Somos cólicos allá? ¡Ah! ¡No chorizo! Soy feliz ¡Oh chorizo! Espera, espera Acariciar el chorizo No puedo chorizo No puedo chorizo Bueno No puedo chorizo No puedo chorizo Vamos a ver Qué puedo construir A ver Red de escondite Gornición de A ver Vamos a leer Una red secreta de escondite Guerrilleros esparcidos En todo Yara Construye para acceder A un traje aéreo Lo dije antes Sabía que había un traje aéreo La posibilidad de comparar Ubicaciones de escondite Para los viajes rápidos Con el jefe de problema Hostia, esto está muy guay Esto está guay Tiene todas las papeletas Para ponerlo Mejoras armas y entrenamiento Usa las computadoras portátiles Reconocimiento colocadas En puntos estratégicos Para explorar las bases de la FND Vale Eso nada Mez Aprende sobre Los peces que hay en las aguas de Yara Con los folletos de pesca Para revelar zonas de pesca Compra equipos Y mejoras permanentes Para convertirte En una pescadora Una pescadora No pelees con el estómago vacío Visita la cantina Intercambia recursos A minimales y carne de pescado Por comidas que otorgan Mejoras temporales Construye un espacio Para albergar A las fuerzas de combate Los bandidos Consigue más reclutos Para la apelación De los bandidos Y compra equipos De la reclutadora De los bandidos Y Compra el folleto de casa Para descubrir Este Así lo puedo mejorar Al tope Puedo mejorar Al tope Vamos a comprobar Oye Mira Ah Ve Vale Si Vale Esto que me da Una red Tras lo de antes Pero ubicaciones de escondites Equipadas con los siguientes Mesa de trabajo Travelleros de los bandidos Unidad de exploración De la guerrilla Torra defensiva Automática El jefe de los exploradores Vende más información En ubicaciones de escondites Vehículos cerca de cada escondite Una reserva de suministro De guerrilla Que se establece a diario Pero a diario ¿Cómo? Solo me da Vale Podría ser esta Pero voy a hacer esta también Es Dani Chorizo Chorizo Eh Chorizo es mío Coño es el guerrillero ¿Qué puedo hacer por ti Dani? Benito ¿No quieres ser un pirata de nuevo? Necesitamos recursos Inteligencia Aliados Solo tú puedes conseguirlos Te enviaré a quienes rescaté Estarán felices De vengarse de Antón Pronto tendrás Tu propio pequeño ejército De piratas Los bandidos De Benito Esto no para No puedo mentirte Me gusta como suena eso Envíame gente Y estaré atento A las oportunidades Viva libertad Viva libertad Oye Dani ¿Qué pasa? Vale Puedo mejorar esta Pero esta no Vale Estos me venden armas Y vamos ahora al este Lo de los tepes Me atrae mucho Y vamos a hablar con cada uno A ver A ver Escondite Danzón Compra para revelar La ubicación de escondite Guerrilleros Son 200 cada uno ¿O no? 500 700 800 950 1150 1350 1550 1750 1900 Pues me da para todo Listo Listo